La nieve brilla esta noche más y una huella que da igual Soy la reina en un reino y es la virtud y soledad El viento agulla y se muera en mi dedo Lo quise contener pero se esforzó No dejes que sea de ti, quiero verte si te medico a mí Tienes que sentir, no te sabré un día que pasa Soy la luz, soy la luz, no lo puedo hallar de ti Soy la luz, soy la luz, no hay nada que tener ¿Quién más estás? Ya sé que es un mundo No puedes escapar No puedes escapar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!